El contenido de este video puede ser difícil de escuchar, pero es necesario. Este video contiene imágenes y grabaciones al 911 sobre situaciones de violencia doméstica. El 60% de los niños estadísticamente han estado involucrados y expuestos a algún tipo de violencia. Nosotros sabemos que es un comportamiento aprendido. Octubre es el mes de tomar conciencia sobre la violencia doméstica. Si ves algo, di algo. Hashtag soy ojo protector.